Bueno mis pinoreros, aquí ya estamos en la salida de Ciudad Sandino, ahorita me dirijo, bueno voy a continuar en la carretera Nueva León hasta llegar a Ciudad Ural, de ahí retorno nuevamente para Managua Voy a grabar esa zona para ver cómo está la carretera, cómo está toda esa zona Hacia la derecha va para Managua y aquí vamos como si íbamos para León, pero vamos a llegar hasta Ciudad Ural ¡Vamos! 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 No olviden de suscribirse al canal Pinalero 505 En la próxima serie andaremos del lado de, conociendo un poco de Niki Nomo y Liria, San Juan de Oriente Aquí es Villa Sandino, miren, esta es la zona residencial de Villa Sandino Voy a llegar hasta, hasta el Doral, ahí voy a retornar nuevamente, buscando a Samaná, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal Pinalero 505 ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos prácticamente en los Brasiles. Los Brasiles. Los Brasiles. ¿Cómo ven la carretera? Está nítida, miren. Nítida, nítida. Estamos casi llegando a nuestro retorno. Y vamos a retornar nuevamente como si vamos para Managua. Bueno, si quieren ir a León, aquí recto, van a salir a León. Aquí yo retorno. Aquí está Ciudad del Doral, miren, la zona residencial. Ciudad del Doral. Me retorno nuevamente hacia Managua. Ciudad del Doral. Ya saben de respetar las señales. Tres de tránsito para evitar accidentes. Y cuando esté lloviendo, le recomiendo bajar un poco la velocidad. Porque cuando está lloviendo, no hay mucha visibilidad para conducir. Y cuando esté lloviendo o esté nublado, encendamos las luces bajas del vehículo. Y si hay neblina, pongamos las direccionales. Y manejemos con precaución. Sobre toda la causa, evitemos accidentes. El cementerio de los Brasiles, miren. El cementerio de los Brasiles. Este es una zona franca. Zona Franca Alfa. Zona Franca Alfa. La Cámara de la Cámara Es tan nítida la carretera En la siguiente aventura andaremos en Niquinomo Conociendo un poco de este municipio de Niquinomo Visitaremos también el municipio de Saban de Oriente En Saban de Oriente es donde están los artesanos Realizan los adornos hechos de barro Andaremos conociendo esa zona Y después nos dirigiremos hacia Diriah y Niriomo Los municipios que están de frente Solo los separa la carretera Miren como se mira el crucero Miren como se mira nublado Mublado Aquí estamos nuevamente en Ciudad Sandino Espero que sea de su agrado este video Espero que les Que me encanta esta serie de Ciudad Sandino Y espero que se suscriban al canal Pinalero 505 Activen la campanita Y me dejen su like Y un comentario ahí abajo Me escriben Que municipio les gustaría que visitara Y próximamente andaremos en ese municipio Ya saben que somos Pinalero 505 Y nos vemos en las siguientes aventuras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!